que tal amigos de san juan mayo tv espectáculos nos encontramos en lo que es el área del malecón viendo que ya está iluminado el letrero bienvenido pelerino de paz y la cruz de 33 metros donde en unos momentos breves se va a comenzar una caravana un desfile en el puente histórico va a haber carros alegóricos va a estar alternando la banda la quemadora y también está viviendo ahorita a gusto se soltó el agüita es parte de la bendición a ver danzas y algunos vehículos y motocicletas también desfilando oye señor ¿dónde va a comenzar el desfile? ¿qué pasó? ¿dónde va a comenzar el desfile? creo que cambiaron la posición ahora va a ser de este lado y aquí se aprecia que ya se soltó el agüita suave y sí efectivamente va a ser de este lado en la Beliño Romo el desfile de las luchas el desfile de la el desfile de los Ahí está la parroquia La parroquia En escala Ya vamos a comenzar por este lado La parroquia Y aquí tenemos la catedral a escala También Y aquí está el pocito A escala Y aquí está el pocito Y de este lado tenemos ya A lo que son los monos Y aquí está el pocito Gracias Gracias Aquí es donde va a comenzar El contingente